a ver aquí pues casemiro otra vez casemiro aquí vinicius vinicius aquí brasileño danilo hay un danilo a onana onana aquí y onana también no sé cuál otro aquí anguisa bien aquí chicharito a hernández hernández aquí lozano y aquí a jorge edson alvarez jorge sánchez bien y si esto estuvo fácil lo completé en cuantos en bien bien vamos déjate un like por favor suscríbanse bien suscríbete suscríbete